La construcción y mejoramiento de la avenida Santa Ana, una obra que permite conectar rápidamente a Cartago con el aeropuerto y la vía que conduce hacia Anserma Nuevo, ya es una realidad para sus habitantes y será entregada próximamente por la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro Torres. Dicha vía fue programada y ejecutada por la gobernación del Valle con recursos de la gobernación del Valle y del sistema de regalías, una obra que costó aproximadamente 18 mil millones de pesos para una distancia de 4 kilómetros en doble calzada, 4 carriles de circulación en ambos sentidos, 2 puentes peatonales con accesibilidad para toda la gente discapacitada. Aunque la ejecución que inició en febrero de 2015 tuvo prórrogas y suspensiones, ya las dificultades fueron solucionadas y la Villa de Robledo disfruta de una mejor movilidad. Estamos dándole feliz término luego de un receso que se originó por cuatro predios que estaban invadiendo la vía y que hubo necesidad de recurrir al proceso de expropiación. El consenso con los ciudadanos ha sido importante para esta administración, por eso recientemente hubo una audiencia con diferentes líderes para escuchar sugerencias y pulir el proceso antes de la inauguración. Quedamos comprometidos para que en asocio de un comité técnico conformado por la Alcaldía Municipal de Cartago podamos revisar cada una de las inquietudes que aún quedan en los moradores aledaños a esta vía para darle respuesta a sus inquietudes. La avenida Santa Ana tuvo una inversión de más de 18 mil millones de pesos y beneficiará a más de 200 mil habitantes.